Seguimos con más información y el Departamento de Transporte de Utah alerta a los conductores que tengan planeado salir de vacaciones durante este fin de semana de Acción de Gracias para que tomen su tiempo. Pues se espera bastante tráfico y demora de hasta 45 minutos en la Interestatal 15. Ingenieros de este departamento esperan al menos un aumento del 25% en la cantidad de autos, especialmente los días martes y miércoles de 11 de la mañana hasta las 7 de la noche.